El entorno El lugar La materia prima La dedicación El saber hacer El ambiente ideal Y por supuesto Nuestra bodega Hotel Esentia Aracena Abierto a todos los paladares El restaurante Del Hotel Esentia De Aracena Patrocina más pueblos Al monasterio comienza el mes de diciembre Con un sinfín de actividades Una de ellas son las jornadas Conmemorativas del centenario De la muerte de Miguel Tenorio de Castilla Así que no se pierdan este reportaje Porque una vez que terminen estas conferencias Nos vamos a desplazar También hasta la plaza Las puertas del ayuntamiento Para disfrutar de la inauguración Del alumbrado de Navidad Y nada más La verdad que Peño que se disfrute De esta jornada Ahora Me entregaré Y a dar la aplicación De Miguel Tenorio Y que sea un mes de diciembre En el que todos Pues Que estemos en el monasterio Y disfrutemos De este mes Y Y que La compañía de Cultura En este caso Pues Darle Darle Noto bueno Por este mes Gracias 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 Y la verdad que Es gratísimo Verlo lleno De vecinos y vecinas De este pueblo Que Que han querido Que habéis querido Cercaros esta tarde Para estar con nosotros Y compartir con nosotros Estas jornadas Que hemos programado Con todo cariño Y con toda justicia Entiendo yo Más que nada Por la reivindicación Que queremos hacer De la figura De Miguel Tenorio de Castilla A mi espalda Está Digamos El rótulo Que De alguna manera Da nombre A esta celebración Al Monastera Real 2 y 3 de De diciembre Del año 2016 Jornada Como en Martín La centenaria De la muerte De Miguel Tenorio de Castilla Y Debería salir Una imagen De Miguel Que no aparece Porque está Muy difuminada En la propia En la propia Diapositiva Pero vamos Que sepan ustedes Que él está ahí presente También Además de todos Vosotros y vosotras Que estáis aquí Con nosotros También nos acompaña Una escultura La cabeza En este caso De una persona Que va a estar presente Entiendo yo Bastante En estas jornadas Y en mi intervención Al menos Si que quiero que esté Verdaderamente presente Supongo que algunos De los demás Que van a intervenir A mi continuación Mía Pues también Lo tengan En cuenta Se trata De una Escultura Elaborada Elaborada Por su Muera En este caso Por Sara Martín Y Representa La cabeza De don Manuel Martínez González Que es un personaje Verdaderamente importante Para el monasterio Y para esta jornada La verdad Que la biografía Que él Editó En su día En el año 85 Creo recordar Titulada Precisamente Miguel Teno de Castilla Un personaje relevante En el reinado De Isabel II Que creo que todo el mundo Recordará Pues es El libro Referente Para conocer Muy de cerca Y profundamente Esta figura Y no solamente Por nuestra parte Por parte de la gente Del monasterio Que hemos tenido la suerte De leer este libro Sino de otros Muchos autores Que Han investigado Sobre la figura De este hombre Y que sin duda alguna Como es de obligado cumplimiento Tienen que hacer referencia A este elemento bibliográfico Tan importante Que tuvimos la suerte De tener entre nosotros Gracias precisamente A un alma Nastenense más A un hijo ilustre También de este pueblo Don Manuel Martínez González Bueno Yo me van a permitir Que lea estas cuartillas Que yo he preparado Entre otras cosas Por darle la rapidez Que tiene que tener este acto Hay otras intervenciones Y después por supuesto Como ha dicho el alcalde Hay también una serie De actividades programadas Por el área de cultura Y el ayuntamiento Del monasterio Y no queremos pisar Una actividad con la otra Así que El objetivo Que pretendemos alcanzar Con la programación De esta jornada Es la puesta en valor De este personaje histórico Y el acercamiento A su figura Desde todos los puntos de vista A Juan Flores Paisano Y conocedor como poco De las cosas del monasterio De las cercanas y sencillas Y de las profundas y serias Y que de hace tiempo Manifestó su interés En la organización De esta actividad Él nos acercará El aspecto más humano De nuestro personaje Y de su familia A José Ángel García Miranda Periodista y entusiasta Estudioso de Miguel Tenorio Con quien hemos tenido La suerte De compartir muchos momentos En los últimos tiempos Por su actividad periodística Cuando ha estado Vinculada al monasterio Nos acercará también Su particular visión Sobre la relación Tenorio y la corona Borbónica Y cerrará con su intervención Estas jornadas Mi agradecimiento también Por supuesto A la familia De don Manuel Martínez Especialmente a Sara Su nuera A José Manuel Su hijo Que también va a tener Una intervención mañana Y que nos hará Una reseña personal De su padre Los cuales se han desplazado Desde Toledo y Bilbao Respectivamente Para estar con nosotros Estos días He de decir también Que hemos contactado He intentado Traer a esta convocatoria A José María Favala Periodista y escritor Autor De un texto interesantísimo Denominado Llamado Bastardos y Borbones Los hijos secretos De la dinastía Que recoge en su obra Un importante apartado Dedicado a nuestro Miguel Tenorio A quien estudia Profundo y exhaustivamente Y a quien otorga Tras su investigación Un papel muy importante En su etapa borbónica Problemas de su agenda Personal Han impedido Su presencia Entre nosotros Precisamente El señor Favala Bueno, hace referencia Como no puede ser De otra manera A don Manuel Martínez En numerosas ocasiones Pero quiero hacer Extensivo mi agradecimiento A una persona Que ya no está con nosotros Hijo también ilustre De este pueblo Que desarrolló Su carrera profesional Lejos de aquí Pero que nunca olvidó Sus orígenes Y que dedicó Gran parte De su tiempo De jubilación A estudiar e investigar La vida y obra De Miguel Tenorio Sin su trabajo Que plasmó En un maravilloso libro Biográfico Titulado Miguel Tenorio de Castilla Un personaje relevante En el reinado De Isabel II Muy poco De los que aquí estamos Conoceríamos Algo más allá Del anecdótico De la vida De este preeminente Hombre del monasterio Y de su importancia Y de su importancia histórica Me estoy refiriendo Como habrán podido Ya adivinar A don Manuel Martínez González A quien tuvimos La suerte Y el honor De acompañar Una tarde de verano Del año 85 1985 En la presentación De su libro En plenas jornadas Culturales de Agot En la plaza De la constitución Hasta ese momento Tenorio No dejaba de ser Dueño De la casa Grande del paseo Y poco más Que un gran desconocido Para muchos de nosotros Sus indagaciones La de don Manuel Trajeron a la luz La existencia De un personaje De singular importancia Política E histórica Que sin duda alguna Prestigiaba al monasterio Y le otorgaba Un lugar importante Entre los lugares Que han visto Nacer a personalidades Realmente influyentes E importantes Social Y políticamente hablantes Sean por tanto Estas palabras De recuerdo emocionado A su memoria Y de agradecimiento A este al monasterense Que dedicó Gran parte de su vida Al estudio Y la investigación De la vida y obra Política y social De Miguel Tenorio Para que los demás Tuviéramos la suerte De conocerla De primerísima mano Su obra Además Es referencia bibliográfica Obligada para otros autores Que se han acercado Al estudio y conocimiento De esta etapa De la historia de España Todos estos autores Y trabajos Que yo he podido consultar Se refieren A la obra De don Manuel Martínez Con respeto No puede ser De otra manera Halagos Y admiración Hacia la profundidad Y ritmosidad De su trabajo Y creo sinceramente Que estas jornadas Que estamos dedicando Hoy a Miguel Tenorio Son consecuencias Del esfuerzo Del señor Martínez Por lo que De alguna manera También deben convertirse En un homenaje A su trabajo En un recuerdo A su persona Y en un agradecimiento enormemente grande A la contribución Que ha hecho Para los que hoy Formamos parte De la sociedad De este pueblo Podamos conocer Podamos conocer Tenorio 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 casó Que vamos a celebrar Que vamos a celebrar Hoy y mañana Esté totalmente justificada Y vamos a colocarlo En la fachada Que da la calle real Con el único objetivo Con el único propósito De que es una calle Mucho más de tránsito Del monasterio Y para que todas las personas Que vienen a nuestro pueblo Que son muchas Y que pasan por esa calle Pues al leer el azulejo Pues pudieran precisamente Reconocer Y recordar a esta figura Pero Por último Pues entre el ayuntamiento Y los propietarios De la vivienda Se ha decidido Colocarla Precisamente A la entrada De la puerta De la casa de Terol Y lo cual también Me parece Que es un sitio O una ubicación Interesante Pero vamos Que el hecho Y lo quiero de alguna manera Como justificar De alguna manera Habíamos hablado Con la caja rural Pensando que eran Los dueños De esa zona De la casa Pero al parecer Estábamos equivocados Y por supuesto Entiendo Que son el resto De propietarios De la vivienda Los que también Tenían que haberse Manifestado En ese caso Así ha sido Y para que no haya Ningún tipo de problema Y nosotros Lo único que veremos Es que quede el recuerdo Y la huella No solamente De esta jornada Sino del reconocimiento A don Miguel de Teneros de Castilla Pues se va a poner En la puerta de entrada De su casa En fin Estaba leyendo por aquí Y eso Le quería decir eso Que mañana A las 13.30 horas En la fachada De la casa Desde que fue Del Tenorio En la calle Cervantes En este caso Calle que Por cierto Se llevó Bueno como ahora Supongo que Inmaculada Nos hará llegar Hospital primero Después Él solicitó Al ayuntamiento En uno de los documentos Que hay Que se llamase Príncipe Alfonso Y después Por la revolución Del 68 Pues pasó a llamarse Como actualmente Se llama Calle Cervantes Bueno pues En la calle Cervantes Descubriremos Un azulejo Que al monastro Va a dedicar A tan ilustre paisano Por supuesto Están todos y todas Los que estáis aquí A acompañarnos En este motivo acto Y espero que transmitan También A sus allegados Y conocidos Esta información Y quiero parar Antes de continuar Porque ya estoy ya terminando Pues un poco En lo que va a ser Lo que es la exposición Esta mañana Yo he tenido la suerte Porque creo que Dirigirse a los niños Y hablar con los niños Es una suerte De dar De dar Una especie De clase De historia Recordar A mi época De maestro A los niños De secundaria Y a los de sexto De primaria Hablándole precisamente De esta figura La figura Yo creo que La verdadera historia De los países Se hace conociendo La historia De los pueblos De los más cercanos Si no conocemos Los más cercanos Difícilmente Podremos apreciar Lo de que nos rodea O incluso Lo que está Mucho más lejos De nosotros Y hemos estado También esta mañana Viendo esta exposición Que es cuando yo Verdaderamente He podido apreciar Los rasgos Fundamentales De la misma Es una exposición Sencilla Pequeña Diría yo Porque ya he hecho Referencia Al riquísimo Legado histórico Que tiene el máster Con su archivo Pero que misma Ha seleccionado De manera Bueno Verdaderamente Singular Como siempre Todo lo que hace ella En nuestro archivo Lo hace con ese cuidado Con ese cariño Y hay unos documentos Verdaderamente interesantes Curiosísimos Que yo espero Que ya hablen luego Pero yo no puedo Pasar sin hablar De uno que ha hecho Referencia al alcalde Hubo un ayuntamiento En el año 69 1869 Siglo XIX En este pueblo Bueno De un nivel de compromiso Con el Estado Verdaderamente Encomiable Porque en el año 69 Una vez que triunfa La revolución Que expulsa Los borbones de España Como seguramente Muchos de ustedes Pueden recordar Pues se va a hacer Hay un periodo Constituyente Se redacta una constitución Y el pueblo No solamente Apoya la constitución El ayuntamiento Del materno No solamente Apoya la constitución Sino que se atreve Bueno De forma muy generosa Y de forma Yo diría Magnífica Y de forma muy sincera A proponer Que en la constitución Se incluyesen Determinados puntos Como es por ejemplo La desaparición De la pena de muerte Fijaros del progresismo En el siglo XIX En España La separación Iglesia-Estado En fin Una serie de elementos Que son verdaderamente Encomiables Y verdaderamente Plausibles Bajo mi punto de vista Para la cooperación Que estuvo la suerte De tener este pueblo Allá por el año 1869 Después Otro documento Todo ello Verdaderamente Muchos de ellos Curiosos Como un Documento De una normativa De unas ordenanzas Interesantísimas Otros Que seguramente Les va a llamar Mucho la atención Referidos a Santa Eulalia Muy peculiares Por ejemplo Como es el reparto En suertes De la dehesa Que ya conocemos Gracias al trabajo Que han hecho Algunas personas Que nos acompañan Estos días En la revista Zancolí En fin Cosas verdaderamente Interesantes Y yo no quería Dejar de pasar Esa ocasión Porque me parece Que este trabajo Está muy bien Reflejado a la historia De nuestro pueblo En nuestro archivo Por suerte Este pueblo Tiene también La suerte De que ha tenido A lo largo del tiempo Funcionarios Y responsables En el ayuntamiento Que se han dedicado A conservarlo Magníficamente bien No hablo De los que están ahora O de los que hemos estado Recientemente Hablo fundamentalmente De los que Después de nuestra guerra civil Pues supieron guardar Como oro en paños Cosa que yo suelo decir En muchas ocasiones Pero supieron guardarlo Como oro en paños Esta documentación histórica Que gracias A su celo Y a su Responsabilidad Diría yo Pues ha llegado A nuestras manos Con una prestancia Y con una calidad Verdaderamente envidiable Y magnífica Bien Decía que Con lo del azulejo Me he parado Excesivamente en esto De esta manera El monasterio Quiere cumplir Con un compromiso Cultural Importante Y reconocer Y homenajear Públicamente A esta figura Tan destacada De nuestro pueblo Quiero también Destacar Que desde diferentes Ámbitos Institucionales Hemos intentado Que los restos De don Miguel Tenorio Que actualmente Se encuentran Depositados En el túmulo 122 Del cementerio De Westfriedhof En Múnich Alemania Y que por cumplirse Precisamente Cien años De su enterramiento Podrían ser retirados Hemos intentado Digo Traerlos al monasterio En atención A las demandas E intereses De muchos vecinos Las gestiones Se han estado haciendo Desde el Ayuntamiento De la Monastera Con la participación Muy importante De nuestra técnica De cultura Y después De numerosos esfuerzos De contactar Con el consulado Y con las embajadas Alemanas Hemos tenido que desistir En principio De tal idea No solo Por lo enrevesado Como pueden imaginar De los trámites Que habría que seguirse Al fin y al cabo Si fuera solamente El problema Del enrevesamiento De esos trámites Hubiera conseguido Hasta conseguirlo Como lo digo Sino porque Hasta el día de la fecha No hay un familiar Directo Así se nos ha dicho Después de consultarlo Jurídicamente Que haga la reclamación Que haga a tal demanda Es decir Tanto en el consulado Como en la embajada Los funcionarios Que nos han atendido Nos han hecho De forma verdaderamente Magnánima Muy serviciales Como no puede ser De otra manera Para eso están Y se han puesto A nuestra disposición En todos los casos Pero siempre surge La dificultad De que tiene que ser Un familiar directo Y además El ayuntamiento A través de su secretaría Ha consultado Jurídicamente Este 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 elemento Y se nos ha dicho Que era verdaderamente Imposible Pero no vamos a desistir Mientras puedan existir Algunos que otros Y los que A los que podamos Acogernos Vamos a hacerlo ¿Vale? Bueno yo En fin Voy a finalizar ya Pero antes Me gustaría Detenerme brevemente Y destacar Un aspecto Singular De la personalidad De nuestro Miguel Tenorio El literario De los aspectos Políticos De los aspectos Históricos Y sociales Versarán Las comunicaciones Del resto De los ponentes De esta jornada Pero yo he preferido Detenerme En estas facetas Probablemente Menos conocidas De nuestros protagonistas Pero no por ello Menos interesante Importante Y atractiva A Miguel Tenorio De Castilla Le tocó vivir En un periodo De profundos cambios Y crisis sociales E ideológicas E inmerso De lleno En un movimiento Cultural Que llega de Europa Y que va a afectar A muchos ámbitos De la vida Es el romanticismo Que ha surgido Como respuesta Como ocurre Con todos los movimientos Culturales Como respuesta Al que le ha precedido En el tiempo En este caso Como respuesta Al racionalismo Sacervado De la ilustración Del neoclasicismo Y en oposición Clara A los principios Del siglo XVIII Las características Del romanticismo Se van a manifestar De manera muy clara En la literatura Y Miguel Tenorio También se nos presenta Como un excelente poeta Que además De escribir Magníficamente bien Dirige una revista Literaria De capital importancia En el romanticismo De Sevilla La lira Andaluza En la que se publican Los poemas De sus coetáneos Y los suyos propios Entre estos poetas Que él Ayuda a publicar Se encuentra Por su nombre Día Y quiero destacarlo Nada más y nada menos Que a El duque de Rivas En su creación literaria En la de Miguel Tenorio Y en la de todos Estos poetas Que están en el suyo Se ponen de manifiesto Todas las características Propias De este movimiento Cultural El deseo de libertad Y el fuerte individualismo E idealismo Que se manifiesta En los versos románticos El uso de distintas Formas métricas Y de la combinación De estas formas métricas Precisamente Uno de los poemas A los que yo voy a hacer referencia Ahí tienen una portada De lo que fue La revista La Lira Andaluza Colección de poesías contemporáneas Como bien se lee Por don Miguel Tenorio Impresa por La imprenta sevillano De la calle de las Sierpes En Sevilla Y ahí se hace La relación de los autores Perdón Que Contribuyen en este caso Concreto A esta revista Es la única Que hemos podido encontrar Hemos estado buscando Recientemente Inma y yo El archivo De la Biblioteca Nacional Y aparece Nombrado La Lira Andaluza Pero aparece solamente Este número No sabemos Por qué no existen Otros números Probablemente En colecciones particulares O seguramente En alguna que otra Librería De Sevilla Podríamos encontrar Algún otro ejemplar Que sería interesante Localizarlo Les quería comentar Les quería comentar Eso Lo de La Lira La Lira Es una estrofa Seguramente Muchos lo conocerán Es una Lira La Lira es una estrofa Muy utilizada Por los románticos En la que se combinan Los versos En de Casílago Y los versos De Casílago Y precisamente Uno de los poemas Que yo voy a leer Brevemente Una parte Nada más Es una Lira De Miguel Tenorio Decía eso La mezcla De lo trágico Y lo cómico La desaparición De la vera similitud Y el carácter moralizante Tan pesado Incluso En el siglo XVIII El gusto Por los ambientes Ciertamente Tenebrosos Ahí vemos Una imagen Magnífica De la Sevilla De esta época Es una plumilla Preciosa De la que aparece En la catedral de Sevilla El gusto Por los ambientes Tenebrosos Y la aparición De una naturaleza Violenta En fin La fuerte personalidad De los personajes La ambientación De las obras En lugares exóticos O lejanos En el tiempo La aparición De elementos Fantásticos Que se pueden Milumbrar Y que se pueden Intuir En la lectura De sus poemas La verdad Que es el aspecto Menos conocido De Miguel Tenorio Pero no por ello Repito A mí me parece Verdaderamente interesante Y además Es lo que viene A demostrar De alguna manera Que la gente Del romanticismo Los auténticos Románticos En el sentido Estricto De la palabra Y no en el sentido Valga la redundancia Romántico De la palabra Siempre hemos pensado Que el romántico O el romanticismo Hace alusión En fin A esa evasión De la vida cotidiana Que también lo tiene A ese Vivir en una vida De ensueño De sueños De enamoramientos De ilusiones No El romántico Es un hombre casi Nuevo del renacimiento Del XIX Es un hombre Por lo tanto Preocupado Por sí mismo Por llegar a ser Lo más posible Y el claro ejemplo Lo tenemos En Miguel Tenorio Un personaje Que nace en un pueblo Pequeño De la Sierra de Huelva Imaginemos El almonaster Del siglo XVIII Del siglo XIX Perdón Que tuvo la suerte De tener un magnífico maestro Celestino Núñez Así se llamaba Que creo que después No sé si es el mismo Que llegó a ser luego Presidente político De la provincia Y por lo tanto Presidente de la Diputación Y que lo preparó también Que dice su biografía Que los estudios Que él hizo Aquí en el almonaster Se le convalidaron Para entrar directamente En la Universidad de Sevilla Para hacer Su carrera de Derecho Por lo tanto Vivió a pesar de que vivió En un pueblo Repito Pequeño Del XIX En un ambiente Evidentemente Se lo pueden imaginar El ambiente que había En el monasterio Del XIX O por otro lado También nos podemos imaginar Un ambiente verdaderamente Exquisito y rico Prueba de ello Aunque sea fuera con posterioridad Al nacimiento de Miguel Es lo que yo he dicho A su momento Del progresismo Que manifestaba Nuestro ayuntamiento En aquella época Presentando esos puntos Tan interesantes A la constitución Del XIX Pues bien Como desde el monasterio Evidentemente Este hombre Pues llega A lo máximo Gobernador civil Como decía el alcalde Con 25 años De 11 provincias Una cantidad de cargos Y títulos Que seguramente Luego nos harán llegar De manera verdaderamente Encomiable Y además A todos estos elementos De su formación Que manifiesta En una política Que desde el punto de vista Provincial Fue interesantísima Por ejemplo La dehesa de Valdelamusa Fue repartida De forma muy equitativa A pesar de que Era de al monasterio No benefició En absoluto al monasterio Sino que fue un reparto Verdaderamente equitativo Entre los tres pueblos Que dignamos Digamos Puznaban Por la propiedad De la dehesa de Valdelamusa Cortegana El cerro Y al monasterio Fue un hombre ecuánime Y hizo Contribuyó A unas leyes Que favorecieron Que gran parte Del patrimonio histórico Artístico Que actualmente Tiene España Pues se mantuviese Y se Bueno Se mantuviese En el sentido Estricto de la palabra Porque se hicieron Se hicieron unas leyes Que ayudaron Lógicamente A proteger Este rico patrimonio Pues además De todo eso Y por supuesto Su vinculación Con la corte borbónica Y con esos elementos Que conforman Parte de su vida Interesantísimo también Aunque son Más de mi punto de vista También Mucho más anecdóticos Que los que yo creo Están haciendo referencia Pues los Junto A estos elementos Poéticos De un nivel Bastante alto Hacen que Miguel Tenor Y de Castilla No fuera solamente Un personaje Relevante Bueno Yo creo que era un personaje Absolutamente representativo Del XIX Con una calidad Humana Y con una Calidad Formativa Verdaderamente Envidiable Para todos nosotros Yo quisiera leerles Precisamente Bueno Lo tienen ahí Puesto Algunos fragmentos De este recuerdo Dice La biografía De Don Manuel Que gran parte De sus escritos Se lo dedicó A su mujer A Isabel Tirado Que le llama Belisa En su escrito Lo que yo he podido leer No aparece nunca El nombre de Belisa Pero en fin Leer por ejemplo El primer La primera estrofa Ese dulce color Calor Que desoriente Derrama el astro Rey de la mañana Inundando los cielos De oro y grana Y los campos de olor Abre a la rosa El cáliz Esprendente Que merece Al punto Bullicioso viento Y despierta En mi pecho Turbulento Mil recuerdos De amor La verdad Que es una carga Poética Verdaderamente Asombrosa Y por leerles La última Estrofa De este poema Y huye el deleite Más al alma Deja Un recuerdo Fugaz Cual la fragancia De una lozana flor Que la distancia No impide percibir Como del ave Alegre Que se aleja Hendiendo al aire Con Oblicuo vuelo Se oye Del ala Que la eleva Al cielo El confuso batir Y por supuesto Su nombre Hay unos cuartetos También magníficos Que reflejan Y recogen De manera Verdaderamente clara Todas esas características Del romanticismo Que yo les he enumerado Anteriormente ¿No? Leo uno cualquiera De ellos al azar ¿No? Como el iris Fugaz Que la tormenta Se tiende Por la noche De negrida El arte Su fulgor divino Ostenta Reanima El orde Y a la paz Con vida Yo les animo A que se acerquen A esta revista Que pueden encontrar Con ciertas dificultades En internet Pero que se encuentre Yo la tengo De todas maneras Y si a alguien Que está interesado Le pudo hacer llegar Por lo menos Estos poemas De Miguel Tenerife Porque yo creo Que cualquier hijo De Almanater Además de tener En el recuerdo Y en la memoria Pues a esta figura Tan magnífica De nuestra historia Debería tener también En el bolsillo En su libro En su cabecera Estos poemas Porque son Verdaderamente interesantes Y poco más Decirles Si encuentro La última De mis páginas Eso Que muchas gracias A todos y a todas Por su presencia Y espero verles Durante estas jornadas Conmemorando No solo Esta efeméride Del centenario De Miguel Tenorio Sino celebrando Que Almanater Tuvo en su día La suerte De acoger en su seno A una figura Que con el tiempo Llegó a ser Un personaje distinguido Trascendental En muchos casos Relevante Y muy importante En la España Del turbulento E interesante Siglo XIX Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes En primer lugar Dar las gracias Tanto al Ayuntamiento Como a la Asociación Amigos de la Mezquita Por contar con el archivo En la organización De esta jornada Y dar la oportunidad De dar a conocer El rico patrimonio documental Que tiene Almanater Larrea El archivo Es una caja De sorpresas Yo cada vez Que me enfrentaba Tanto con la exposición Que hicimos Sobre la memoria histórica Como con esto Es una verdadera joya De los archivos De los que yo controlo Que son doce Puedes encontrar Cosas súper bien conservadas Y con una información Súper interesante En cuanto a la exposición Los criterios Que hemos seguido Han sido Por una parte Toda la información Que pudiéramos obtener De Tenorio Tanto de él Como de su familia Que no hablaran de él Directa o indirectamente Y por otra parte Aquella información Que aquellos documentos Que por su valor histórico O por su interés popular Nos podían dar Un panorama Sobre la historia De Almonaster Se han seleccionado Quince documentos Son todos Del siglo XIX Porque creemos Que es el siglo En el que Se vinculó Más Tenorio Con esta tierra Vamos a ir viendo Los documentos De los documentos De la exposición El número uno Está fechado En Almonaster La Real El 18 de febrero De 1820 Se trata De un auto De buen gobierno Los autos De buen gobierno Es un tipo documental Que surge En el siglo XV Ante la necesidad Que tienen Los ayuntamientos De reglamentar La convivencia Entre los vecinos Este documento Va a ir evolucionando Con el tiempo Y se convierte En lo que hoy Conocemos Como ordenanzas Municipales El hecho De haberlo Traído aquí Es porque Al regular La convivencia Entre los vecinos Nos pueden dar Una idea Sobre la mentalidad De la sociedad En la que nació Miguel Tenorio De Castilla No hemos encontrado Ninguno De 1818 Porque no se conservan Estas actas Pero Bueno Estamos en 1820 Que es una fecha cercana Os voy a leer Uno de los subartículos Son 16 Os voy a leer uno Para que veáis Que En qué tipo de sociedad Nos estábamos moviendo Para que el nivel La injerencia Del nivel político Fuera tan grande Que llegaba incluso A la vida cotidiana Y privada De las personas Hay aspectos Que nos sorprenderán Y hay otros Que no están tan lejanos Os leo Dice Que persona alguna De cualquier estado Clase Y condición que sea Traiga ni use De armas prohibidas Por leyes De estos reinos Que no se paren De noche En las plazas Ni en las esquinas De las calles Y que no se junten De dos arriba Es decir Que no se junten Más de dos personas En una calle Que se vayan a recoger Los meses De primavera Y verano A las once Y en los de otoño E invierno Un poquito más temprano A las diez Que antes ni después Anden por las calles Causando alborotos Dando voces Silbidos Chillidos Cantaleras Arrastrando espadas Arrastrando espadas Palos Rodando piedras Pateando Subiendo la voz Sopena Y es que aquí va Lo excesivo de la pena Con respecto al delito Sopena De tres días De cárcel Y dos ducados Esto no está tan lejos De esos Hace doscientos años Dice Que no se paren A escuchar En las puertas Ni ventanas De las casas Que yo creo Que todavía sigue Ocurriendo Entre Dice Que ni disparen Tiros de noche En el pueblo Ni sus inmediaciones Que no salgan Por las calles Después de las horas Prevenidas Con guitarra Ni otro instrumento Porque de estos hechos Se están experimentando Muchos perjuicios Que se deben evitar A cuyo intento Mandaron que las tabernas Se cierren Al toque de ánimas En todos los tiempos Del año Se regulan Otros aspectos Como Lógico La prohibición De blasfemar Que no se echen Basuras En las fuentes Y pilares Que este viene aquí Dice Que ningún vecino Bajo la misma Multa No echen En la fuente Su pilar Ni en el pozo Del llano Basura Ni laven pieles Ni otra cosa Otra Era que no se corra Por las calles Con las caballerías Que no se jueguen Las tabernas A juegos de naipes Que no se jueguen El pórtico De la iglesia Que cuando se estén Celebrando Los divinos oficios No se paren En la puerta De la iglesia El restaurante Del Hotel Escentia De Aracena Patrocina Más pueblos Medio De la iglesia De la iglesia CC por Antarctica Films Argentina